Volumen 4 Capítulo 71 Junio 30 de 1901 Señales para saber si el alma posee la gracia Encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo mi dulcísimo Jesús se ha hecho ver todo fundido en mí y me ha dicho, Hija mía, ¿quieres saber cuáles son las señales para conocer si el alma posee mi gracia? Y yo, Señor, ¿cómo le plazca a tu santísima bondad? Entonces Él ha proseguido. La primera señal, para ver si el alma posee mi gracia, es que todo lo que pueda oír o ver en el exterior que pertenece a Dios, en el interior siente una dulzura, una suavidad toda divina, no comparable a ninguna cosa humana y terrena. Sucede como a una madre, que aún al respiro, a la voz, conoce al parto de sus vísceras en la persona de un hijo y se regocija de alegría. O como a dos íntimas amigas, que conversando manifiestan recíprocamente los mismos sentimientos, inclinaciones, alegrías, aflicciones, y encontrando esculpidas una en la otra sus mismas cosas, sienten placer, gozo y se toman tanto amor que no saben separarse. Así la gracia interna que reside en el alma, al ver exteriormente el parto de sus mismas entrañas, o sea, al hallarse en aquellas mismas cosas que forman su esencia, se acoplan y hace sentir en el alma tal alegría y dulzura que no se sabe expresar. La segunda señal es que el hablar del alma que posee la gracia es pacífico y tiene virtud de arrojar en los demás la paz. Tanto que las mismas cosas dichas por alguien que no posee la gracia no producen ninguna impresión y ninguna paz, mientras que dichas por quien posee la gracia, obran maravillosamente y restituyen la paz a las almas. Además, hija mía, la gracia despoja al alma de todo y de la humanidad hace un velo para estar cubierta, de modo que roto ese velo se encuentra el paraíso en el alma de quien la posee. Entonces, no es maravilla si en esa alma se encuentra la verdadera humildad, obediencia y demás, porque de ella no queda otra cosa que un simple velo, y ve con claridad que dentro de ella está toda la gracia, que obra y que le tiene en orden todas las virtudes y la hace estar en continua actitud para Dios. Volumen 5 Capítulo 15 Junio 30 de 1903 Encontrándome fuera de mí misma, he visto a la reina madre y postrándome a sus pies le he dicho, dulcísima madre mía, en qué terrible estrechez me encuentro privada del único bien mío y de mi misma vida, me siento llegar a los extremos. Y mientras esto decía lloraba, y la Virgen Santísima, abriéndose una parte del corazón como si se abriera una custodia, ha tomado al niño de dentro y me lo ha dado diciéndome. Hija mía, no llores, aquí está tu bien, tu vida, tu todo, tómalo y tenlo siempre contigo, y mientras lo tengas contigo, ten tu mirada fija en tu interior sobre él. No te preocupes si no te dice nada o si tú no sabes decir nada, solo míralo en tu interior, porque con mirarlo comprenderás todo, harás todo y satisfarás por todo. Esta es la belleza del alma interior, que sin voz, sin instrucciones, como no hay ninguna cosa externa que la atraiga o la inquiete, sino que toda su atracción, todos sus bienes, están encerrados en el interior. Fácilmente, con el simple mirar a Jesús, todo entiende y todo obra. En este modo caminarás hasta la cumbre del Calvario, y una vez que hayas llegado, no más como niño lo verás, sino crucificado, y tú quedarás junto con él crucificada. Por eso parecía que con el niño en brazos y la Virgen Santísima, hacíamos el camino del Calvario. Mientras se caminaba alguna vez, encontraba alguno que me quería quitar a Jesús y llamaba en ayuda a la Reina Madre, diciéndole, Mamá mía, ayúdame, que quieren quitarme a Jesús. Y ella me respondía, No temas, tu empeño sea tener la mirada interna fija sobre él, y esto tiene tanta fuerza, que todas las otras fuerzas humanas y diabólicas quedarán debilitadas y derrotadas. Ahora, mientras se caminaba, hemos encontrado un templo en el que se celebraba la Santa Misa. En el momento de recibir la comunión, yo he volado con el niño en los brazos al altar para recibirla. Pero cuál no ha sido mi sorpresa, que en cuanto Jesucristo ha entrado dentro de mí, me ha desaparecido de los brazos y poco después me he encontrado en mí misma. Volumen 29 Capítulo 24 Junio 30 de 1931 La gracia más grande que Dios hizo al hombre en la creación fue el poder hacer sus actos en la divina voluntad. Como este reino existe, y hay humanidades que han vivido y lo han poseído. Estaba pensando en el santo querer divino. ¿Cómo podrá venir su reino sobre la tierra, dados los tiempos tempestuosos que amenazan tempestades y las tristes condiciones de las generaciones humanas? Es imposible. Y me parece que aumenta la imposibilidad, la indiferencia e indisposición de aquellos que al menos se dicen buenos, porque no tienen ningún interés de hacer conocer un querer tan santo y su voluntad que quiere dar la gran gracia de querer reinar en medio de las criaturas. Entonces, ¿cómo podrá tener vida un bien que no se conoce? Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho Hija mía, lo que es imposible a la vista humana, para Dios todo es posible. Tú debes saber que la gracia más grande que hicimos al hombre en su creación fue que podía entrar en nuestra voluntad divina para poder hacer sus actos humanos. Y como el querer humano era pequeño y el divino grande, por eso tenía virtud de absorber el pequeño en el grande y de cambiar el humano en el divino querer. Por eso Adán, en el principio de su creación, entró en el orden de nuestra voluntad divina, y en ella hizo muchos de sus actos. Y mientras con sustraerse de nuestro querer, él salió de dentro de él, pero sus actos humanos hechos en nuestro querer quedaron como prenda y derecho del hombre, y como principio y fundamento de un reino divino que él adquiría. En la divina voluntad lo que se hace en ella es imborrable. Dios mismo no puede cancelar un solo acto de la criatura hecho en el Fiat Supremo. Ahora, siendo Adán el primer hombre creado, era como consecuencia, siendo él como la raíz, el tronco de todas las generaciones humanas, que ellas heredaran casi como ramas lo que poseyera la raíz y el tronco del árbol del hombre. Y así como todas las criaturas, como por naturaleza heredaron el germen del pecado original, así heredaron los primeros actos suyos hechos en nuestro querer, que constituyen el principio y el derecho del reino de nuestro querer divino para las criaturas. Para confirmar esto, vino la humanidad de la Virgen Inmaculada a obrar y a seguir los actos de Adán, para cumplir por completo el reino de la divina voluntad, para ser la primera heredera de un reino tan santo y para dar los derechos a sus queridos hijos de poseerlo. Y para completar todo esto, vino mi humanidad que poseía en naturaleza mi divina voluntad, lo que Adán y la soberana reina poseían por gracia, para confirmar con el sello de sus actos este reino de la divina voluntad. Así que este reino existe en realidad, porque humanidades vivientes han formado sus actos en ella, como materiales necesarios para formar este reino, para dar el derecho a las otras humanidades de poseerlo. Y para confirmarlo mayormente, enseñé el Padre Nuestro, a fin de que con la plegaria se dispusieran y adquirieran los derechos para recibirlo y Dios se sintiera como con el deber de darlo. Con enseñar el Padre Nuestro, yo mismo ponía en sus manos el derecho de recibirlo y me empeñaba en dar un reino tan santo. Y cada vez que la criatura recita el Padre Nuestro, adquiere una especie de derecho de entrar en este reino. Primero, porque es oración enseñada por mí que contiene el valor de mi oración. Segundo, porque es tanto el amor de nuestra divinidad hacia las criaturas, que ponemos atención en todo, registramos todo, incluso los más pequeños actos, los santos deseos, las pequeñas oraciones para corresponderlos con grandes gracias. Podemos decir que son pretextos, ocasiones que vamos buscando para decirle, tú has hecho esto y nosotros te damos esto, tú has hecho lo pequeño y nosotros te damos lo grande. Por eso el reino existe. Y si tanto te he hablado de mi divina voluntad, no ha sido otra cosa que los preparativos de tantos siglos de mi iglesia, las oraciones, los sacrificios y el continuo recitar el Padre Nuestro, lo que ha inclinado a nuestra bondad a escoger una criatura para manifestarle los tantos conocimientos sobre nuestra voluntad, sus grandes prodigios, así vinculaba mi voluntad a las criaturas, dándoles nuevas prendas de su reino. Y conforme tú escuchabas y tratabas de modelarte a mis enseñanzas que te daba, así formabas nuevos vínculos para vincular a las criaturas en mi voluntad. Tú debes saber que yo soy el Dios de todos y cuando hago un bien, no lo hago jamás aislado, lo hago a todos, a menos que quien no quiere tomar, no toma. Y cuando una criatura me corresponde, yo la veo no como una sola, sino perteneciente a toda la familia humana y por eso el bien de una viene comunicado a las otras. Ahora, sí existe el reino. Humanidades que han vivido, lo han poseído y han hecho vida en él. Y ahora mi voluntad quiere reinar en medio de las criaturas. Mis mismos conocimientos lo dicen claramente. ¿Cómo entonces tú piensas que es imposible que venga este reino? Para mí todo es posible. Me serviré de las mismas tempestades y de nuevos sucesos para preparar a aquellos que deben ocuparse en hacer conocer mi voluntad. Las tempestades sirven para purificar el aire malo y también para quitar cosas nocivas. Por eso yo dispondré el todo. Sé hacer todo. Tengo los tiempos a mi disposición. Por eso deja hacer a tu Jesús y verás cómo mi voluntad será conocida y cumplida. Volumen 36 Capítulo 17 Junio 30 de 1938 El verdadero amor quiere encontrarse a sí mismo en la persona amada. Cómo nuestro Señor formó tantos caminos para hacerse encontrar. El conocimiento abre todas las puertas entre Dios y la criatura. Mi pobre mente se siente bajo el imperio del Fiat que atrayéndola hacia sí la hace seguir lo que ha hecho por amor de las criaturas. Y mientras seguía los actos de la redención mi dulce Jesús visitando mi pequeña alma todo bondad me ha dicho Hija de mi voluntad Mi amor siente la necesidad de desahogarse con quien me ama y de confiarle mis más íntimos secretos. El verdadero amor tiene esta virtud de romper cualquier secreto porque quiere encontrar en la persona amada lo que posee él mismo sus alegrías sus dolores todas sus mismas prerrogativas. El amor quiere encontrarse a sí mismo en la persona amada. Ahora debes saber hija mía que cuando vine a la tierra mi amor no me dio reposo. Apenas concebido comencé a formar tantos caminos que debían servir a las criaturas para venir a mí. Estos caminos mientras los formaba los extendía pero no los separaba de mí yo permanecía siendo el centro de donde todos los caminos partían. Así que cada acto palabra pensamiento paso que daba eran caminos de luz de santidad de amor de virtud de heroísmo que formaba. Así que cada acto que hace la criatura encuentra mi camino para venir a mí. a la cabeza de estos caminos que son innumerables ponía como reina a mi voluntad y yo me ponía a esperar a la cabeza de cada camino para recibirlas en mis brazos pero muchas veces espero en vano y mi amor no dándome ni paz ni reposo me pongo en camino para encontrarlas al menos a la mitad de la vía y se las encuentro invisto el acto de la criatura de modo que me hago acto y camino de ella y con un amor exuberante la cubro la escondo en mi mismo amor la cubro con mis mismos actos pero tanto de encontrarme a mí mismo en ellas y las llevo para tenerlas al seguro en los brazos de mi voluntad. Por eso cada pensamiento de la criatura tiene el camino de mis pensamientos cada palabra tiene el camino de mis palabras cada obra tiene el camino de mis obras cada paso tiene el camino de mis pasos si sufre tiene el camino y la vida de mis penas y si quiere amarme tiene el camino de mi amor he circundado a las criaturas de tantos caminos míos de modo que no me puedan huir y si alguna me huye doy en delirio corro vuelo para encontrarla y solo me detengo cuando la he encontrado y la encierro en mis caminos para no dejarla salir jamás más es por eso que mi venida a la tierra no fue otra cosa que desahogar mi amor reprimido por tantos siglos por el cual llegué a los excesos formé la nueva creación más bien la superé en la multiplicidad de las obras y en la intensidad de mi amor pero mi amor está reprimido aún y como desahogo quiero dar mi voluntad como vida para darles el bien más grande que puedo darles y para recibir la gran gloria de tener a sus hijos en nuestro reino en cuanto a la criatura entra en nuestro querer es tanto nuestro contento que nos da el campo para repetir en ella todo lo que hemos hecho en la creación y en la redención nuestro amor quiere ver en acto como si ahora lo estuviésemos haciendo el cielo extendido el sol refulgente de luz los vientos que soplan continuamente en quien vive en nuestro querer oleadas de gracias y de amor mares que murmuran amor gloria adoración a mi creador en acto repite el descendimiento del verbo mi voluntad es la repetidora y la portadora en la criatura de lo que hizo mi humanidad así que estamos siempre en acto de obrar en ella no cesamos jamás porque nada debe faltar en quien vive en nuestro querer nuestros mismos actos serán nuestro trono nuestro cortejo y la misma vida de la criatura por eso nuestro amor por ella da en lo increíble somos todo ojo sobre ella para ver si no encierra todo y cuantas veces porque la amamos demasiado repetimos nuestro acto obrante y ponemos nueva belleza nueva santidad a nuestras obras maestras que hemos hecho en ella nos place darle siempre y tenerla ocupada bajo la lluvia de nuestros actos obrantes para darle ocasión de amarla y de hacernos amar de más por eso vive siempre en nuestro querer y en él sentirás el desahogo continuo de nuestro amor nuestro acto obrante que no solamente repetirá nuestras obras en acto sino que agregará cosas nuevas que harán quedar estupefactos a cielo y tierra después ha agregado con un acento piadoso hija mía todos viven en mi querer y si no quisieran vivir en él no encontrarían espacio donde vivir pero quien siente nuestra vida divina quien se siente envolver por nuestra santidad quien prueba el contento de sentirse tocar por nuestras manos creadoras para sentirse embellecido con nuestra belleza quien se siente ahogar por nuestro amor quien quiere vivir en nuestro querer no quien se encuentra por necesidad de creación porque nuestra inmensidad envuelve a todos y todo y a todo estos están sin conocernos como verdaderos usurpadores de nuestros bienes como hijos desleales e ingratos degenerados y como no nos conocen ni nos aman nosotros no encontramos lugar en ellos donde poner nuestra santidad nuestro amor sus almas son incapaces de recibir nuestra siempre creciente belleza no nos dan nada ni siquiera los derechos de creador y mientras viven junto en nuestro mar divino están como lejanos de nosotros con no conocer nos han puesto las barreras han cerrado las puertas y han roto las comunicaciones entre ellos y nosotros el conocimiento es el primer anillo de unión entre ellos y nosotros y el querer vivir en nuestro querer es lo que quita las barreras y abre todas las puertas para hacer venir a la criatura en nuestros brazos para deleitarse con nosotros es el amarnos lo que nos hace verter a torrentes nuestro amor nuestras gracias hasta cubrirla de nuestras cualidades divinas si no está el conocimiento nada podemos dar ni ellas recibir en cambio quien vive en nuestro querer nos conoce en cuanto entra en él da su beso a su padre lo abraza nos pone en torno su pequeño amor y nosotros le damos nuestros mares de amor se besa con todo el cielo podemos decir que se abren las fiestas entre ella y nosotros entre el cielo y la tierra nosotros mismos la llamamos bienaventurada y le decimos tú eres la más feliz y afortunada criatura porque vives en nuestro querer vives si nos conoces vives si nos amas y nosotros te tenemos escondida en nuestro amor cubierta por nuestros brazos bajo la lluvia de nuestras gracias gracias